Más sobre este tema, amigos, finalizó el proceso del voto en casa en la provincia de la Suay. Nos contactamos con Damaris Ávila, que nos tiene detalles desde las instalaciones del CNE en Cuenca. Damaris. ¿Qué tal, amigos, compañeros? Buenas tardes. Efectivamente, 65 personas que han ejercido el día de hoy el voto en el proceso de voto en casa. Efectivamente, aquí en las instalaciones del CNE han regresado ya las 14 rutas móviles que están desplegados en los tres cantones, tanto de Cuenca, Paute y Santa Isabel. Como podemos ver, se encuentra aquí personal del CNE trabajando ya también para lo que serán las elecciones del día domingo. Vamos a conversar con Teodoro Maldonado, el exdirector del CNE en la provincia de la Suay, para que nos comente sobre el proceso que se realizó el día de hoy, si no ha habido ninguna novedad. Buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy ya hemos realizado el retorno de las 14 rutas de voto en casa. En todas ellas tuvimos personas que realizaron su sufragio. En este momento ya estamos realizando el conteo de cuántos electores tuvimos por cada junta y tendremos ya un resultado final en los próximos minutos. Los resultados justamente se quedarán aquí en las bodegas de la institución del CNE. Sí, todas las actas y los paquetes electorales ya se encuentran en custodia en nuestra bodega y esos estarán listos para ser escrutados el día domingo por la Junta Provincial Electoral en la sesión permanente de escrutin. Las personas de Cuenca que votaron tuvieron también la papeleta del voto a la consulta popular. Sí, bueno, aquí en Cuenca tuvimos cinco papeletas incluida la consulta popular y en el resto de cantones, Pauta y San Isabel, tuvimos cuatro papeletas en donde sufragaron presidente, parlamento andino y asambleístas nacionales y provinciales. Perfecto, muchísimas gracias, Teodoro. Compañeros, justamente aquí en las bodegas de las instalaciones del CNE es donde se encuentran ya las papeletas que serán contabilizadas el día domingo en conjunto con las otras papeletas. Es lo que yo les puedo informar, compañeros, regresamos a estudios. Buenas tardes.